A mí me parece que el FMI fuera una banda de caballos. El FMI es un satélite que chocó contra la luna. El FMI es un país que es todo al revés. ¿Qué? El FMI. Y no sé, ¿qué puede ser para mí? Es el FMI pasión de su perro. El FMI es un lugar donde hay muchos animales. Gua, gua, soy un pato. Logramos que tus hijos y los hijos de tus hijos no tengan idea de lo que significa el FMI. Ahora falta que del exterior, en vez de prestarnos, vengan a invertir. Sabemos lo que falta, sabemos cómo hacerlo.